¿Qué pasa, chavales? Vamos a seguir jugando, ¿vale? A Zelda Echo Software, ¿vale? Capítulo 7 o 6, ya no me acuerdo. Vale, no he podido jugar ayer dentro, o sea, dentro, fuera de cámara, así que lo hemos dejado tal cual. A esa cueva no he cogido, ¿verdad? Mierda. Ah, vale, he cogido manzana al extra, ¿vale? Digo yo, ¿qué mierda he cogido? Vale, entonces pues nada, seguimos por donde lo dejamos ayer, tal cual. Vale, ¿aquí cómo hago? ¡Hostia! A ver, con un trampolín no llego, pero vamos. ¿A usted por mi hijo o no? Era broma, lo sabía. Entonces, a ver, ¿esto se puede mover o qué mierda pasa aquí? ¡Hostia, amigo! Claro, claro, no puedo hacer esto. No. Nada, nada, lo traspazo. Hostia. Vale, es decir, que lo podemos mover, imagino. ¡Hostia, pues no! ¡Hostia! Pues nada, monta la ocre, vamos a ver qué vemos. Por cierto, este capítulo se va para el día 3, para el jueves. Es decir, mañana, porque hoy ya tenía un vídeo preparado. Vale. ¡Ah! ¡Hostia, esto es muy difícil, eh! A ver, un segundito, a ver, si yo hago así... Vale, vale, creo que lo he pillado. A ver, si yo hago así, a lo mejor... No, no. ¡Hostia! No sé cómo se hace esto. Es que yo me pierdo mucho cuando estoy grabando y no pillo algunos quiz. Pero bueno. A ver, esto en teoría debería ser así, ¿no? ¿O qué? A ver, espérate. ¿Puedo usar algo para moverlo, no? A ver, esto no, ¿no? ¡Hostia! Vale, no, no entro, literalmente. Pues no sé cómo llegar, la verdad. Bueno, esto es lo que iba contando porque, bueno, porque para hoy ya tengo un vídeo listo, ¿vale? Que se sube a las dos, creo. Así que, pero bueno, que básicamente lo estoy diciendo así, para que tengáis un vídeo largo, no short. Que short tendréis cuatro al día o algo así, más o menos, estaréis viendo. Y vídeos largos, quiero hacerlos por uno al día. Para no subir los vídeos largos al mismo día, no sé qué. Entonces, pues, lo he hecho así, ¿vale? Que no sé cómo se hace esto a esa, ¿vale? A ver, tengo por aquí el marcador, ¿verdad? Sí, tengo este, tengo este. Y tengo este, claro. ¡Hostia! Pues, madre mía, tengo que ir ya jugando porque, madre mía. Lo voy a intentar así por última vez, pero es que no sé... Bueno, espérate. A ver, es que esto es muy raro, ¿vale? Pero... ¿Yo qué sé? Si yo, por ejemplo, pongo un trampolín, ¿qué pasa? A ver. No pasa nada, claro. Claro, no pasa nada, pero a ver. Si yo pongo aquí algo, en plan una caja, por ejemplo. Vale, no puedo. No puedo. Pero es por espacio o porque está en la entrada. A ver, voy a probar, voy a probar rápidamente, ¿vale? Voy a probar... Una estatua de esta, por ejemplo, a ver. Cabrón, es que esto está muy... Claro, es que... Hostia, es muy difícil, ¿eh? ¿Habrá otra entrada? Es que me da la sensación de que me estoy perdiendo algo, ¿eh? En plan, me estoy perdiendo algo por fuera, o algún objeto, o algo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... Porque si yo hago así... Espérate, 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 espérate. Vamos a quitar esto, vamos a tarjetear ahí. Vale, entonces ahora lo hacemos así. Tengo que estar lo más atrás posible. ¿Llego o no llego? ¡Hostia! Eh, ¿qué es eso ahí, a ver? Se me ha movido solo esa, ¿vale? ¡Hostia, que dice! Vale. ¡Hostia, no llego por nada! Espérate, espérate, ¿dice algo así? ¡No! ¡Mierda! A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Madre mía, no llego por... Vamos. Vale, ¿y ahora qué hago? Es que, claro, el problema es que... Bueno, en verdad he ido. ¡Joder! Hostia, qué difícil, ¿no? Claro, no, ¿qué hacen? En plan, me tengo que echar para atrás, ahora. Ahí. Vuelvo a hacer esto. Ahí estamos. Es que el problema es que no llego ahí, claro. Porque si llegara, pues ya estaría, ¿no? A ver, porque si me hago un trampolín ahora, no, no. En plan, eso va a hacer que salte, pero ya está, ¿no? En plan, quiero decir. No, espérate. Tío, es que no llego por nada, a ver. Nada, nada, no llega, no llega. Madre mía, no quiero estar todo el capítulo aquí, pero es que, claro. Porque el cofre no... Eso no lo he probado, eso, ¿verdad? Vale. Que va, que va, estoy más leo de lo que parece, yo creo. A ver, al cofre le puedo dar, ¿no? O sí. A ver, a ver. O sea, espérate, espérate. Vamos a poner aquí un trampolín de estos, a ver si funciona. No creo, pero bueno. No. A ver. Cuesta estar reteando el cofre, ¿eh? No me deja, casi va. A ver, si hago así, ¿qué pasa? No puedo, ¿no? Claro, no llega. Pues no sé, la verdad. A ver si hacemos así. Que va, que va. No se puede, no se puede. Casi cuela. Pues no sé cómo hacerlo, ¿eh, chavales? En plan... Nada, no sé cómo se hace, chavales. Vamos a hacer lo que he hecho en nuestro capítulo. El cual es, voy a poner aquí un de estos y ya está aquí ya. Porque si no, esto es imposible. Vamos a ir para abajo. Vamos mirando que hay por ahí abajo y nos vamos al objetivo que está por la derecha. Hostia. Hostia. A ver, voy a poner aquí esto. Vamos a intentar subillar. Ahí está. Hostia. Ahí está uno. Lo sabía. Hostia, yo. Uf. Vale, vamos a subir una vez más, un nivel más, por así decirlo. Ahí está uno. Y otro más, ¿no? Hostia, pero esto está muy harto, ¿no? No, claro. Esto está hecho para que te suba al árbol, ¿no? ¿No crees? Para que te suba el árbol y luego te subas para el árbol, ¿no crees así? Bueno, podemos llegar al mismo sitio, tío. Pero bueno, pues nada, vamos a intentar subir desde aquí y ya está. Aunque a lo mejor para eso está la roca esa, ¿no? Puede ser. Pero bueno, hemos llegado así, así que ya sin problema. Mira, vamos a subir aquí también a ver si hay algo, por casualidad. Ahí, ahí. Perfecto. Vamos a comprobar si por aquí hay algo y si no, pues nada. Podemos seguir subiendo. Hostia. No creo que por aquí arriba haya algo para que me pueda ayudar ahí en la cueva, ¿no? No creo. Hay aquí un hueco, pero no sé de qué. En plan, no sé si sirve para algo o que depende de estar ahí por diseño o vete tú a saber. Vamos a subir aquí y a ver qué hay. Vale, espérate, vamos a hacerlo. Vamos a hacerla así. Vale, perfecto. Chío, ahí llega el milagro. Hostia, sabéis lo que toca, ¿no? Claro, lo que pasa es que por allí ya me voy... A ver, esa es la brecha que tenemos que cerrar, ¿no? Próximamente en la historia, por así decirlo. Pero no quiero ir todavía por aquí, prefiero ir porque, claro, ¿esto qué es? Estoy a pintar que es el pantano, ¿no? Claro, sí, sí, de hecho hay aquí un circulito. Esto podría ser incluso una figura de un árbol Deku, vete tú a saber. Pero que esto es de los Deku, yo creo, o sea, vale. Así que vamos a intentar ir por aquí abajo. Para llegar al punto. En plan, ¿para qué? ¿No? Mismo. Claro, claro. Y ya vemos el agua. Madre de eso, vale, qué bonito este juego, tío. Hostia. Cuidado que aquí hay una brecha, ¿eh? No hay cuestión. Espérate, espérate, espérate. Hostia, cuidado con eso que hay ahí arriba, ¿no? Espérate, a ver qué le pongo. Esto mismo. Se ha volvido un poquillo, pero no pasa nada. Por ti, ni se han mutado, ¿vale? Cuidado. Ahí, ahí. Buenísima. Espérate, espérate. ¿Cómo se llama? Aquí, ¿gélula, ave? Claro, la pregunta es, ¿qué hace este bicho? En plan, es un enemigo para volar, que vuela, pero tiene alguna habilidad. ¿Esto lo puedo bucear? Ah, vale, no sé, he visto algo ahí reflejo y no es. Ya, tenemos aquí esto como hombre. Bueno, y parece como el tío T-5, pero también está en... Es algo que también está en... En mi discap. Marinas de llavos, tío, qué bonito. Fua, como te ponen aquí en la animación de los trailers, ¿eh? Nah, está guapísimo. Lo que quiero ver es que me he dejado por aquí atrás, ¿no? Vale. Por ahora, el séptimo no, sí. Es la brecha que hemos visto que está más arriba, ¿vale? Será esa, digo yo. Es la última grande que hemos visualizado que hay. Así que será esa, cien por cien. Pero quiero ver un segundito, a ver si hay algo por aquí abajo. Vale, de hecho, tenemos que venir por aquí abajo, ¿no? Ok. A ver, espérate, 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 espérate. Aquí arriba entonces, ¿qué hay? Porque aquí hay cosas, ¿no? Pero pensaba que aquí estaban los... Los zonas, pero me da a mí que no. Entonces aquí, ¿quién está? O tenemos un cofre, vamos a abrirlo. Bueno, abrirlo. O sea, en el C-T. Hostia, a ver qué parísos le han metido, ¿no? Bonito, lanza esa, tú. Estás lanzando espada, literalmente, a ver. A ver, te lo van a cargar en cero coma, así que hacemos así. No, qué jugador, chavales. Fue buenísimo. Espero que se entienda la ironía. Pero ya estaría, ¿no? Hostia, qué guapo. Esto es fácil, la verdad. Ya estaría. Me encanta esto. Cuando ve estos tipos de animaciones, me dan ganas de jugar a Breath of the Wild, ¿vale? Pues nada, aquí lo tenemos. Mobbly con lanza, nivel 2. Perfecto. Y ya os digo, más que nada, voy a intentar jugar... En plan, como estamos jugando en mi cuenta... En mi cuenta. Buenísima. Pero eso es que yo le doy ahí un poco raro, ¿o? Porque tengo drift. Porque tengo drift, pero diría que no tanto. Pero bueno. Que eso, que voy a intentar ir jugando más que para avanzar para conseguir la cueva y todo eso. Porque más que nada, para estar yo enfocado en la cueva, ¿vale? Para no tener que estar enfocado en la grabación o aquel no de cuánto. Y voy directo por la cueva y ya sería. Lo que pasa es que, claro, no tengo tiempo para hacer eso. Si no, ya lo habría hecho, pero bueno. De hecho, este fin de semana sí que voy a tener algo de tiempo porque me voy a ir de mi casa, ¿vale? Así que no voy a estar totalmente libre este fin de semana, ¿vale? Pero algo, algo voy a estar. Así que lo intentaré, intentaré conseguir las cuevas este fin de semana. Vale, aquí es donde tenemos que venir después, imagino. O sea, aquí están los zonas de río, ¿no? Y abajo estarán los zonas de... De, de, ¿cómo se le llama? De mar, de océano, de agua luce. Puede regresar a este puto cualquiera desde el mapa. Perfecto. Es una tienda. Me pedí la energía de las zonas fluviales. Aquí hay zonas de río, ¿vale? Para nosotros. Todavía vivimos circulación ahí con alegría. ¿Verdad? Gran Yabuyabu. Le entró un arrebato de ira con el mismo campo de la lancha exportada de región. Hostia. Vamos a mostrar la tienda para que nos venden. Vale, esto lo vamos a necesitar, imagino. Vamos a ir pillándolo. A ver qué es. Al extrazo, ahora, su diseño está inspirado en la anatomía y permite dar más rápido. Sí, lo típico. Esto es lo que te servía para nadar, literalmente. O para bucear también, podía ser. Así que ya lo tenemos. ¿Esto qué es? Caballito río. Ah, vale. Bueno, hemos comprado uno, ¿no? Total. No sé ni cuántas luces de este tipo. Creo que los estoy tapando, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Tenemos de zóbulas. Ahora vamos a entrar aquí, porque esto es una caza de algún zora, ¿no? Normal, normalito. Últimamente, en la Marina de Diablo, reina el caos. En el momento así me quedo acostumbrándome comiendo mi tente pie favorito. Pues dame uno, ¿no? Mira, este, este, dame este. Que no tiene a nadie, ¿está? ¿Quién se lo va a dar? Bueno, y aquí hay un pescado todo gordo. Y aquí, no sé qué es. En plan, vámonos, vámonos, vámonos. Porque esto de estas zora está un poquito... Así que, a ver, podemos subir por aquí arriba, pero bueno, como esto, vamos a tener que venir luego 100% para cerrar la de estas, la brecha. Pues vamos a volver abajo, ¿vale? Vamos a volver con los zoras de mar o como queráis llamar. Y ya vemos. ¿Para quién es? Hostia, mira, un sello, un sello. El último que me queda, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, vale. Perfecto, pues ya tenemos todo, ¿no? De esta tarjeta. A ver si me da otra tarjeta, imagino que sí. ¿El distinto? ¿O el mismo? Ah, vale, lo mismo. Es que con el floreo del agua parecía otro, ¿vale? Estoy feliz, ese, 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 ese. Pues ese. A ver, ¿qué nos cuenta? ¿Los seis son mis vidas? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Vead que tengo estaciones. Esto es básicamente... Hostia, pues me ha dado una alergia, ¿vale? Bueno, una alergia, ya me entendéis. Esto es básicamente, para que me entendáis, esto es lo típico que hacen en los celdas para completarlo hace por cien, ¿vale? No tiene más. Bueno, ¿qué te está parecido a mi maratón de sellos? ¡Divertida! Lo estoy pasando súper bien. Oye las palabras de... ¡Yupi! Quiero que me ha dado otra tarjeta, que no sé cómo lo ha llamado. Ah, y la tarjeta de sellos es fantástica. Sí, sí. Pero fantástica. Pues la habéis leído todo, ¿no? Porque yo he estado súper atento. Espero que no os hayáis perdido absolutamente nada, ¿eh? Es muy importante. A ver, espérate, que hola es. Vale. Perfecto, perfecto. Y ahora repite conmigo. Es hola hora de... ¡Pegarte! Lo decía en serio, ¿no? Vámonos de aquí. Y yo, pirate, ¿no? Que te vas a comer las pirañas estas. El tío, a ver, de aquí ahí, en su sellito. Vámonos. ¿A dónde está? Esto es pavao, ¿no? Hostia, ¿verdad? Cuidado, que un camionito. Esto de aquí en medio, ¿qué será? Venimos aquí. ¡Hostia! Qué guapo, que tengo muchas ganas de ir ahí, ¿eh? Pero bueno, eso en el siguiente capítulo. O en el siguiente, ya veremos. Guapísimo, guapísimo. Hostia, por cierto, no me he puesto esto, ¿verdad? No, no me he puesto. Voy a poner... Ahí estamos. ¿Notáis la diferencia? Un poquillo, ¿eh? Tampoco mucho, pero bueno. ¿Se podrán mejorar las de esto? Hostia, esto sería guay, ¿eh? Se parecía... Se parecería a... A precios de guay, tío, de kit un poco también. Pero bueno, ya hay que matar, ¿no? En plan, no es algo malo. Es un juego dentro de los mismos creadores, de la misma zaga, que matar, ¿no? Conciarse un poquillo. No es malo, vaya. Al revés. Es bueno, de hecho, para mejorar los juegos. Valga... Y ver si va a quedar donde hace, pero no se pa' qué. ¿Aquí qué hay? Hay un pibe, ¿no? Hostia, todo el mío, a ver. O es que lo tiene captura o algo así, ¿no? No, no. El tío parece estar más tranquilo que yo que es. Que no, que está durmiendo, vamos. Al menos está desmayado, a ver yo que es. Bueno, me he ubicado frío y ya hemos subido ahí. A ver... Bueno, pues cabrito de... Bueno, de río, que voy a decir de mal, pero... Hostia. Hostia, mi culpa, espérate. Buenísima. Ahí estamos, ahí estamos. Hostia, no llego, ¿no? Espérate, ¿cómo que no llego? Como un tres polín y hasta luego. Vale, hay que decir, estás más... Más pa' allá que yo que... Tengo más hambre, a ver. Hostia. ¿Le podemos despertar o algo? No, no. A ver, espérate. Si le lanzo un decho, ¿qué pasa? No, no, nada. Nada, mi culpa, vale. Este tío seguramente... O es un completo NPC, o luego... O luego sí que lo vamos a conocer un poquito más. Plaza del... Estuario. Hostia, yo quiero ir allí, ¿eh? Antes de ir a... De ir a ver a los horas. Vale, ese es el sitio que se ve en el trailer. Qué guapo, la verdad. Ahora vamos a hablar con esta piba. Chido. O sea, vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. 21 minutitos el capítulo. Yo creo que lo está bien. He perdido un poquillo de tiempo en la cueva, pero no pasa nada. O sea, al final esta serie va a durar los capítulos que tenga que durar. Pero vamos, quiero ir despacio, ¿vale? Quiero intentar jugar por mí mismo para ir completando la cueva. Cosa que... Tardo mucho en las grabaciones, pues lo hago fuera de cámara. Si ya en la serie, pues tenéis lo guapo, ¿no? Lo de la serie y todo lo guapo. Ahí que nada, chavales. Espero que os haya gustado este capítulito. Nos vemos en un short, en otro vídeo. Mañana, hoy, cuando sea, o siguiente. Suscribiros, comentad. Y nos vemos. Hasta la próxima.